El Cielo Incluso a veces oigo como dañe el olvido Y sin embargo no puedo detenerme y caer Ahogarme en el sueño o fingir que me rindo Sin pase, sin motivos, sin razones, sin avar Sin ningún documento que apoye la esperanza Miro en la tarde inerme y grito una oscura fe Y me quedo esperando las noticias del eco Sin pase, sin motivos, sin razones, sin avar Sin ningún documento que apoye la esperanza Miro en la tarde inerme y grito una oscura fe Y me quedo esperando las noticias del eco